y qué pasa gente como andamos bienvenidos un día más al canal y aquí os traigo un nuevo vídeo que hace igual un porrón de tiempo que no subo vídeos al canal así que igual vamos a ir empezando a darle un poco de caña nada con este vídeo lo que voy a hacer es echar aquí unas partidas se nos da el evento del pursuit vale para conseguir el ataque 25 sagrienta y me gustaría conseguirla pero es que me queda un día es que siempre estamos iguales vamos a ver los juegos y no 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 puedo conseguir casi nada es que no me da basto y el tiempo y nada bueno el caso donde se gana más experiencia donde estáis viendo es en battle royale vale entonces lo que voy a hacer es hacerme una partida en battle royale aquí lo bueno es que hemos subido a profesional 2 y bueno vamos a ver voy a llenar por lo todo esta vez va a ser un vídeo diferente en el cual vamos a estar jugando con gente random vale y a ver lo que nos preparan de like suscribirse para emprendedores más y vamos con la partida vale pues parece ser que tiene pinta de ser muy malo antes estos no vale vamos a ver dónde caemos dejamos de chorradas y vamos a concentrarnos y voy yo yo siempre voy aquí entonces yo no sé si me van a seguir a mí o no tengo ni idea de todas maneras entonces están de acuerdo conmigo genial estupendo vamos allá pues entonces 1 2 3 voy a saltar ya caemos para allá para granja no granja no tanta nuclear para nada iba a granja pero no sé creo que están disparando los colegas vale yo voy a seguir pegando para allá alguien por aquí seguro si acabo de ver un poco para quitarme esta pero me la seca es una tontería tener 2 tenemos gente miro me interesaría ir a por este drop lo siento chico y gracias por animarme pero yo voy a ir a por lo que más me interesa y es tener las armas mías sin más espera que te muestre de aquí abajo voy a ir aquí 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 voy a ir aquí porque tenemos la caja esperemos que no me fastidie la caja esperemos al lado ok y va a coger vaya tenemos chaleco el 3 adrenalina y aniquilador y mi arma personalizada la mano guarda que resulta que había lo que me ponen que hay otra caja aquí hostia pues sí ala pues vamos a llevarnos el franco ya que lo tenemos aquí han caído dos cajas a la vez vale pues oye perfecto yo sé que me confundo siempre vale perfecto ya tenemos esto bueno pues ya ahora sí que estamos completos vale tengo mis armas vamos en dirección vale hay ahí una chapa le han matado al compi voy ahora por ellas voy a intentar vamos a coger la moto nunca conduzcáis como yo vale porque es la pena la pena conducir así vale voy a ir a compi porque resulta que está aquí solo pero ah bueno estoy yo conduciendo vale lo va a reanudar dios venga muerto venga he vuelto para vengarme de vosotros ahí ahora sí vais a morir todos que da gusto vale otro ahí que la cabeza te da perfecto una plaquita vamos a ponernos por aquí más adrenalina genial venga va píllate esto esto y esto vale vale el peña aquí eh vale estamos en plena lucha ahora eh venga va ala que te pareció tú eras el de antes eh perro tú eras el de antes me he vengado de ti ahora os maté a todos os lo dije que me iba a vengar sí sí ahora sí ahora sí ahora sí ey peña están tirando pepos lo vas a ver vamos a ponernos ahí voy a decir yo no gastaron todas las placas pues nada venga vamos para allá no tienen más más cositas esta peña vamos a robarles esto dije que volvería ahí lo tenéis ahí lo tenéis amigos vale entonces ahora lo bueno sería coger drops para que nos den adrenalina si ahora ahora pita ahora ahora pita vamos vaya bien vaya bien tío conduces mejor que yo vale entonces ahora vamos vete pa'ca vamos pa'l centro vamos a marcarlo ahí han dejado más drop vete a la otra caja que necesito munición con munición no con munición que me estoy petado eh adrenar ¿qué cojones? es esto vale ehm gente gente ey ey necesito la caja para mí oye ahí están trolls tío de verdad lo menos esto esto es lo que necesito ni cierne franco ni cohetes no porque no porque no 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 voy a ponerme una renadina porque vale esta parte al final entre una cosa y otra está saliendo bien voy a llevar el dron ya lanzado y peña ¿dónde estás? adentro ¿no? estaba por aquí ¿no? ah ya se lo cargaron vale hay otro por aquí más bueno 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 me voy a quedarme justo en el círculo vaya vale 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 nada interesante otro luz uy mira que cantidad de adrenalina que estoy petado hasta hasta atrás estoy petado hasta atrás vale cross victory nos vamos ya nos quedan pocos pocos jugadores vamos allá cinco queda otro cuatro esto ya pasó de la otra cuatro oye 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 que están haciendo tío empujan todo vale y ala se lo cargaron o sea quedaba uno solo lo cargaron ellos tal cual misión cumplida al final una partida surrealista me habían matado pero gracias a uno de ellos pues nada me ha reanimado me he vengado de ellos he quedado en segunda posición en bajas bastante 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 guay pues nada chicos para meterle un poquitín de contenido aquí una partidita en battle royale en una nueva temporada jugando con randoms bastante guay la verdad oye súper contento seis bajas no ha estado nada mal y a la una victoria pues eso para subir a élite profesional tres tranquilamente o sea súper guay así que nada más chicos espero que os ha gustado ya sabéis darle un fuerte like que os ayuda mucho suscribiros si no estáis para no perderos más vídeos de clash de clash royale también sí de bravo de stars de todo lo que se vaya moviendo uy mira ahí está he recibido la pay picker mk2 que guay no lo sabía yo oye no lo sabía vale pues ahora subimos de nivel y todo nivel 22 chicos nos vemos a la noche con directo vale directo igual variado de todo un poquillo así que recordar seguirme os voy a dejar el link en la descripción de donde me podéis seguir seguirme en trovo en twitch en facebook gaming en todos los demás si no queréis perderos directos diarios vale todos los días vale así que nada más ha estado yo creo que bien no ha estado muy guay así que bueno ya sabéis si tenéis alguna duda caja de comentarios ya yo os lo leeré y bueno si tenéis alguna duda os contestaré ningún tipo de problema y nada más tíos gracias por ver el vídeo gente ya sabéis no te olvides de suscribirte suscríbete es gratis suscríbete no cuesta nada vale activa la campanita también importante no es una tonta ni gente suscribas si no activas la campanita vale así que dicho esto os mando un fuerte abrazo pasar un maravilloso día y aquí está Punky Gaming para comenzar la jugada nos vemos en el siguiente chao Ethan wait chau 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 ¡Gracias!